Música en vivo y lo mejor de la cocina salvadoreña se disfruta en un solo lugar, el Cafetalito Número 2. Ven con toda tu familia y deleítate con la sabrosa sopa de gallina india, sopa de patas, deliciosos desayunos y por supuesto, las sabrosas y exquisitas pupusas. Esto y mucho más solo lo encuentras en el Cafetalito Número 2. Te esperamos en el Cafetalito Número 2, entre la Woodman y la Chase Avenue. El Cafetalito Número 2, con lo mejor de la comida salvadoreña.